Estamos en Medellín, 8 de febrero del año 2019. Vengo de Lima, Perú. Ahora sí saqué la lista. Saco la lista. Bueno, inicialmente es porque yo tengo un dolor en la columna más de 35 años. Dolor en la columna. Sí, entre la lumbar y la sacra. Eso fue ya gestando la segunda de mis hijas, a los 26 años. Entonces supuse que era porque la barriga fue grande y todo. Cuando tuve el tercero, el último de mis hijos, dije, ahora sí voy a hacer caso a la mamá, voy a amarrarme, voy a fajarme, todo. Pero igual me siguió doliendo. Yo cuando tenía como 30 años, no me encontraban, me examinaron reumatólogos, traumatólogos, me hicieron de todo, hasta ya me estaban mandando al psiquiatra. Porque no me encontraban el dolor. Pero un amigo médico me dijo, sácate una miografía. Y ahí detectó que sí había un nervio que estaba siendo destruido. Ya recién el reumatólogo me hizo otra prueba, que era muy sencilla, con sangre. Me dijo, has tenido una secuela de la fiebre malta. Y ese dolor te va a quedar como secuela toda tu vida. Entonces ya lo acepté. Toda la vida me dolía. Me decía, te va a doler este invierno, cambio de estación y todo eso. Pero se fue acentuando. Dentro de esos tratamientos que me hacen, me hacen tracción. Como para enderezarme la columna, que no sé. Para separar el nervio. Sí, en esa tracción, en esas camillas, me jala mal la pierna y de ahí me empezó a doler la rodilla. Entonces dolor rodilla. Pasaron más años, ocho años así, el dolor que se acentuaba, me empezó a doler un día el hombro. Y ya me fui nuevamente a una neurocirujana que me recomendaron. Y ella me dijo, si tienes lesión en la columna, hernias en la columna. Tres hernias. Pero lo que a mí más me preocupa es lo que tienes en el hombro. Que yo no siento nada, yo todavía puedo hacer todo. No, tu tendón está roto. Y yo no sentía dolor. Solamente no podía endulzar. O no podía así, mover así este lado. Tenía que hacerlo siempre. No me había dado cuenta y conscientemente me voy acomodándome. Pero me hicieron un anclaje. Aquí me arreglaron el tendón. Empecé a hacer natación para aliviarme la columna. Y ya pues en el hospital del seguro social me vuelven a detectar. Me dicen, tienes que operarte mamita porque me han hecho 500 terapias de ultrasonido. Todo para aliviarme el dolor, ¿no? Calmantes ya no me daban. Ya no tomo calmantes. Y me dijeron, tienes que hacerte la operación. De esto hace dos años. El seguro social ahí en el Perú se demora así un promedio de dos años para que. Así vayas de emergencia, te operen después de dos años. Bueno, en esos dos años ya mi esposo me dice, no, ¿cómo te van a operar? Yo sí estaba decidida. Un dolor de tantos años, le digo a las finales. Me van a operar cuando tenga más edad, igual va a ser. Mejor que me operen ahora que no tengo diabetes, tengo presión alta, sí. Pero no tengo otros daños, no tengo osteoporosis, nada. Entonces mejor que sí me operen ya. Ya estaba decidida hasta hace dos años. Pero de ahí empezó mi esposo ahí, Iván, aquí lo práctico. Hace poco he terminado doce sesiones. Un poco de alivio. Puedo dormir mejor. No se me va totalmente el dolor, pero sí veo de que camino más. Porque yo llegué a un momento en que no podía ni siquiera levantar los pies del piso para caminar, ¿no? Pero ahora camino más, estoy más relajada. Y Anita, mi hija la mayor, empezó a decirme, pero mamá, mejor, tú te has decidido a operarte mejor. Igual que le están alineando este ocio, mejor que te alineen todito. Me dijo, vámonos hasta allá a buscar a Aurelio para ver qué te... Este es mejor, pues no para... Y yo estoy decidida a operarme. Y ahora estoy dudando ya, porque estoy yendo mejor con la... con el quiropráctico. Listo. Otro punto. El estómago. A través de los años... No sé cuándo empezó realmente. Cuatro días pudo estar bien del estómago. Y tomo un poquito de café, una gotita de café y es como si hubiera tomado un laxante. O si tomaba algo de silla o alguna de esas cosas, o beterraga, cualquier cosa fuerte, pues corría al baño como laxante. Ya me acostumbré, lo controlo, dejo de comer ciertas comidas que me agradan, lo como cebolla, me cuido. Pero igual, ¿no? Me dijeron, puedes tener este... cáncer al... al colon. Pero me hicieron endoscopía, colonoscopía, me quitaron tres pólipos, todo mejora. Se va a mejorar y a cada unos tres, cuatro meses va a mejorarse. Pero no, pues han pasado cinco años de esas intervenciones y... igual, ¿no? Una doctora que me... que tuvo 27 años en tratamiento del hipotiroidismo, me dijo, ha de ser por la pastilla que tomas tantos años. Y me quitó, me fue quitando gradualmente la pastilla de la tiroides, el estómago fue mejorando un poquito. Y de ahí aprendí yo a cuidarme, no como ciertas comidas, todo, ¿no? Pero así, una cosita. O siento, tomo hielo, voy corriendo al baño. Pero es como laxante, no es la que pueda ser pirano. Ese es otro tema. Cinco. ¿Cinco ya? Sí. Mi esposo que no lo dejo dormir, últimamente dice que ronco demasiado. Hasta incluso estoy usando una férula para dormir, ¿no? Porque mordía mucho. Impresionaba y me dolía la muela y me dolía hasta el oído. Ahora ya no. Ya son tres años que estoy usando eso, pero... Él me dice, no, roncas muy fuerte. Yo no sé si en Perú los venden, pero aquí los venden. Es de última tecnología. Son un par de cosas así pequeñitas, medio parecido a esto. De última tecnología. Y uno se pone eso y ahí mismo deja de roncar. Y duerme como un bebé. Yo no decía, lo venden, pero aquí sí. ¿Dónde lo pones? ¿En las fosas nasales? No, se lo pone tu marido en los oídos. Yo le digo eso porque tú descansas, como él si es jubilado, descansas en el día, entonces en la noche me sientes. Claro. Eso lo venden allá. O sea, donde venden implementos para piscinas, para nadar, venden esto. O lo venden en equipos de seguridad industrial, se lo ponen los obreros en ambientes de mucho ruido. Oiga, qué magia. Uno se pone eso y ahí mismo usted deja de roncar. Claro. Claro. Que se ponga, eso es barato, un par de taponcitos. Yo le digo que en tantos años no sentías y ahora sí porque lo estás jubilado. Claro. Le tienes tiempo para descansar, le digo. No, que compre un par de taponcitos. Hablando de la natación, aprendí para la mejora de la columna, aprendí a nadar ya hace como seis años recién. Me enseñaron como bebé. Ya, ok, ya estás nadando, ya esto flotó. Avanzo, pero avanzo sin sacar la cabeza porque si veo el nivel del agua, los pies se van para abajo. Me hundo, no sé. Yo le digo, debo tener algo ahí porque no puedo nadar siquiera de espalda, pero de frente y ver el nivel, se me van los pies. Y es algo. Ah, pues no le afecta para nada en su vivir, en su vida. No, no. Ahora vamos a mirar cosas que a usted le están afectando en la vida. Yo tuve, bueno, estoy con el que es mi esposo desde los 15 años. Pero a los 10, nos casamos teniendo yo 21 y a los 18 años estaba yo gestando y me hicieron un aborto. Y eso me dolió. Tuví un aborto, pero no fue provocado por ti. Sí. Decidido por ti. Decidido por mi esposo. Ah, bueno. Ese sí es importante. Con qué mi esposo, pero en esa época éramos novios, ¿no? Listo, otro punto. Entonces, referente a esto del aborto, yo le digo a él, después de tener a las dos mayores, estábamos en mala situación económica, de ahí le digo, hemos perdido también otro. También buscado, a propósito, lo hemos, no, me dice él actualmente, en un día que hemos conversado hace poco, hace un par de meses, me dice, no, en tu mente está mal, me dice, porque solamente hemos perdido uno. Le digo, pero yo clarito me acuerdo hasta del médico y todo, y todo, le digo, ¿quién sí o dos? Y esa duda me quedó hace poco, ¿no? Esa duda. Listo. Después, bueno, tengo un recuerdo de, una sensación que no me, no, yo no recuerdo de 5 a 8 años, no me acuerdo nada. ¿Y para qué necesita acordarse de 5 a 8 años? No sé, yo decía, ¿por qué yo no me acuerdo de esa etapa? Todo el mundo recuerda que he ido al colegio. Todo el mundo no, los chinos no se acuerdan de eso, los rusos tampoco, los bolivianos no sé. Y después nociones que tengo como de 11, 12 años, ¿no?, de esa época, y yo me acuerdo que en la casa, yo soy la cuarta de 5 hermanos, y no sé cuál de ellos es el que abusaba de mí, y no abusaba porque parecía que yo lo aceptaba dormida, y yo sabía que alguien estaba como si fuera algo natural y se iba. Y eso nadie lo supo, ni mi esposo, ni nadie, ¿no? Hasta octubre de este año, que mi mamita ya estaba con Alzheimer y estaba mal. Entonces ahí a la segunda de mis hijas conversando con ella, le dije, mi mamá no me cuidó. Siempre se iba a estudiar, a hacer algo, ¿no? Y no me cuidaba porque en la casa eran 5 varones, incluido mi papá, ¿no? Y, pero, le tenía cierto esto, a mi mamá siempre le he querido, siempre le he cantado, incluso en octubre de ese año ya cantando, leía las canciones, que estaba mal, porque lo único que recordaba era su poesía, sus canciones. Ahí conversé, lloré bastante con ella, le digo, bueno, ¿de qué te puedo culpar? Ahora, hiciste lo que podía, fue que mi papá era muy celoso, le trataba mal, ¿no? Entonces hiciste lo que podía, sí, ¿de qué te puedo culpar? Ya la perdoné, sentí yo que de verdad la perdoné, ¿no? Ella falleció en enero de este año, pero ya olvidándose ella. Y esas cositas me han dolido tanto, ¿no? Tanto tiempo. Listo, ¿qué más quieres? Listo, listo. Eso es lo resumido. Listo, vamos a comenzar. ¿Quién se ha muerto que te haya marcado? ¿Una o tu mamá? Sí, de mi mamí muy cerca, hace un mes, ¿no? Anteriormente, de mi papá. Son tantos años, estaba joven. Pero en esa época sí lloré por mi papá. En cambio, ahora, cuando ha fallecido mi mamá, todos me miraban, que yo no lloraba porque yo aceptaba que estaba tan mal y todo, ¿no? Y a 93 años, como que acepté, ¿no? Listo. Ya vamos a comenzar. Hacemos un corte. Te subes a la camilla. Cinco. A mi hijita mayor, también su frazadita rosadita, que me la entregan para salir al hospital. Recién nacidita. Me da mucha alegría. ¿Sientes alegría? Mucha alegría. Tenerle en mi brazo me da mucha alegría. Sientes alegría, co-creadora de la humanidad. Estar dando origen a una nueva rama de la humanidad. Sientes alegría. Sientes alegría. Sientes alegría. Siento, Zocarlo. Un cuerpito chiquito junto a mi corazón. La tengo a mi lado Siempre la voy a cuidar Mía Mía Siente esa felicidad tan inmensa Sí Un día de verano, de sol Bonita, mi gente Y ahora con esa inmensa felicidad que estás sintiendo Ve profunda a otro momento al que te lleva a tu mente Uno Dos Tres Cuatro Cinco Una muñeca preciosa me regalan en Navidad Mira chiquita Disfruta tu muñeca Gózala Y ahora que estás allí disfrutando tu muñeca Ve profunda A otro momento Uno Dos Tres Cuatro Cinco Estoy recitando en una actuación En el colegio Todos miran, todos miran Pequeño y recito bien Ah, qué orgullo Siente ese orgullo Siente esa satisfacción Siente como esa satisfacción recorre todo tu cuerpo Todos los huesos Y ahora con esa satisfacción que recorre todos tus huesos Todos los músculos Ve profunda a otro momento Uno Dos Tres Cuatro Cinco Tres Tres ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué encontraste? Tengo vergüenza, mucha vergüenza ¿Tengo mucha vergüenza? Suben por la escalera, leen a mi cuarto Yo duermo en la cama En la habitación con mi mamá No hay nadie Miré por la puerta y está oscuro No hay nadie Pero está oscuro en la escalera, me da miedo Enciende la luz, tú sabes de dónde se enciende No me paro en la cama, me tapo ¿Qué crees que te puede suceder? Algo oscuro viene, una sombra oscura ¿Tú sabes que esa sombra oscura no resiste la luz de una vela? Si tú enciendes una vela No es como no me tapo Y tú crees que esa sombra no puede pasar la cobija Claro que la pasa Pero una vela ahuyenta la sombra oscura Enciende un fósforo y se va la sombra oscura Enciende la barriguita de un cocuyo y una luciérnaga Y se va la sombra oscura ¿Tú sabías que la sombra oscura le temía la luz? La sombra oscura no puede ver la luz Es muy temerosa La sombra oscura no es capaz de hacer nada Le teme a un fósforo Le teme a una vela Le teme a la barriguita de una luciérnaga De un cocuyo No tiene poder Más bien preguntémosle a esa sombra oscura ¿Qué te quiere decir? Ayudémosle a llegar a la luz Pero no te quiere hacer daño Si te quisiera hacer daño Hubiera pasado la cobija O te hubiera quitado la cobija Pregúntale ¿Qué te quiere Enseñar o decir? Y pregúntale ¿Qué te quiere hacer daño? Y vas a ver Que te responde que no ¿Qué te digo? Nada Quiero prender la luz Entonces préndela Pero al prenderla Se tiene que ir la sombra No importa que se vaya O la ayudamos antes de que se vaya Le pregunto Eso pregúntale Y así le ayudas Y después de que le ayudes Enciende la luz Pero le tengo miedo Ay, ¿qué te puede hacer? Nada Le pregunto Claro Claro, pregúntale ¿Qué me quiere decir? ¿Qué me quiere decir? Eso, espera Que te responda Ya le preguntaste Nada Solo verme Solo quiero verte Eso era todo Nada Pregúntale Pregúntale Que si tú eres linda O eres fea Que soy linda Eso es Quería ver una niña linda Eso es todo Sí Entonces ahora sí Despídete de la sombra Y ya puedes encender la luz Para que no te vayas a caer Por las escalas Sí Voy a prender la luz Eso, préndela Y ahora sí Ya puedes hacer Lo que querías hacer Sí 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 Venga La luz Sí Ya no tengo miedo No, pues qué miedo vas a tener Si al contrario Tú le ayudaste Sí Ahora ve profunda A otro momento Al que te lleva la mente Sí No, pues qué miedo Sí ¿Qué pasa? Mi abuelita Mi abuelita Mi abuelita Julia Salúdala Hola abuelita Le gusta ponerme pulseras Le gusta ponerme pulseras Siempre me pone pulseras Abuelita, te voy a hacer dos preguntas ¿Tu nieta Ana María es fea o es linda? Ella es mi nieta Ella es mi nieta La única nieta Es bonita Es bonita ¿Y cómo queda con esas pulseras? Hermosa, hermosa Quede hermosa Pero no la veo crecer Ay pues ya va a crecer abuela Que afán tienes Que afán tenemos de que tu nieta Se vuelva ya adulta No disfruta la hora como niña Y otra cosa abuela ¿Tu nieta Ana María es inteligente o es tonta? Es muy inteligente Entonces díselo Dile eso a tu nieta Es muy inteligente Abuela Y te voy a pedir otro favor Que hagas una revisión interior Del esqueleto de tu nieta Tú eres espíritu y tú lo puedes hacer Examina todo el esqueleto de tu nieta Abuela Si hay que enderezar algo Enderezalo Si hay que retirar algo Retíralo Si hay que unir algo Únelo Si hay que limpiar Toma una escoba Abuela Y barre todo lo que haya que barrer Que ese esqueleto de tu nieta Quede como nuevo Y aplícale el bálsamo mágico sanador Donde sea necesario Muchos dicen que ese bálsamo Tiene poderes Que es mágico Entonces aplícale ese bálsamo a tu nieta En los huesos En las vértebras En los discos En los tendones En los músculos Que tu nieta quede bien Embalsameada Con ese bálsamo mágico Que tu nieta quede hoy como nueva Y encuentra Abuela Que era lo que estaba causando el dolor El dolor Amor El dolor Y El dolor Y El dolor Limpia todo lo que haya que limpiar Retira todo lo que haya que retirar Endereza lo que esté torcido Ajusta lo que haya que ajustar Que ese esqueleto, que ese andamio de tu nieta Quede como nuevo, como para estrenar Y aplícale ese bálsamo mágico en cada célula En cada nervio En los músculos Ese bálsamo es un potente anestésico Cicatrizante, revitalizador celular Armonizador de columna Todo el daño que he hecho en vida Todo el daño no tiene que pagarlo ella Mi nieta Abuela, ¿quieres abrazar a tu nieta? ¿Te ayudo? Perdóname, Anita Anda, abuela, abrázala Perdóname, Anita Ana María, la abuela te está pidiendo perdón ¿Qué si la perdonas? Sí, abuelita Mi abuelita Julia Está rompiendo Todo el daño que hizo Me siento limpia Qué bueno Abuela Me siento limpia Que tu nieta quede limpia como nueva Te quiero mucho Abuela, después de esta belleza de Ana María ¿Tuviste más nietos? Ay, ya la conocí Al resto no Perfecto Ay, ya la quiero mucho Pues ella te está escuchando, abuela Graba, le sigamos por todas partes Por la columna Por los tendones Por los nervios Por los músculos Que tu nieta sea la nieta más amorosa De todas las amorosas A partir de hoy Ay, sí, cariño Todo mi amor Te dejo Todo mi amor Todo mi amor Todo mi amor limpio Ana María Ana María de espíritu De la abuela Julia Que ya se está despidiendo Chao, abuelita Chao, Julia Estés en la luz Disfruta Disfruta, abuelita Chao, abuelita Chao, abuelita Y ahora con todo ese amor Que estás sintiendo Que crece más y más Ve profunda otro momento Que te haya marcado Vamos a dialogar Con el bebé O la bebé Pregúntale si iba a ser niña o niño Niña Pero Pregúntale cómo se hubiera querido llamar Ignacio Pregúntale Ignacio Que si te perdona por lo que hiciste Oh Perdóname 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 Ignacio, ¿perdonas a tu mamá? Se me perdió mucho ¿Quieres abrazar a tu mamá? ¿Te ayudo? Sí, quiero abrazar Anda, abraza a tu mami Pequeñito Y examina si la abuelita ya sanó por completo a tu mami de la colota Examinala Sí, todo está bien Todo está bien Ignacio, a mí se me olvidó decirle a la abuelita que mirara a la rodilla de tu mamá Hazlo tú Sánale lo que haya que sanar en las rodillas Que tu mami pueda caminar bien a partir de hoy Perfecto Tu mami estaba teniendo problemas digestivos ¿Qué los estaba ocasionando? Mucha pena Era mucha pena Y la estaba somatizando Pues ayúdame a sanar eso en tu mami Para que ella se sane Que ella se normalice Que ella disfrute Esos 25 años de vida que le faltan Que sean los 25 más felices Sí Listo Ahora, último punto Ignacio Hay la duda De que haya también allí contigo un hermanito Busca A ver si sí lo hubo o no 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 Entonces dile a la mami que tranquila Que solo eras tú Sí Solo soy yo Y no sé por qué iba a ser Ignacio Me gusta mamá Me gusta el Ignacio Pero mamá me quería poner otro nombre Es el que a ti te guste Si a ti te guste Ignacio Es como Ignacio de Loyola Una mamá en España A su bebé también lo puso Ignacio de Loyola Y tú eres Ignacio de Perú Sí Ignacio, ¿qué más le quieres decirle a tu mami? Que duerma tranquila Que duerma tranquila Entonces ayúdame con eso Ajústale Regúlale el sueño a tu mami Y el último punto ya Ignacio Para que te vayas tranquilo para la luz Tu mami estaba sufriendo Por algo Que tu tío de niño De niño Un par de niñitos Que era tu mami y eran tu tío Hicieron cuando tu mami estaba niñita Y la tu mamita que es el bobita Por esas cositas de niños Que duerma tranquila Sí, te duerma tranquila Eso eran cosas de niñitos Te duerma tranquila Eso Entonces tranquilízame a tu mami Sí Bella Ah, Ignacio Bella Ya que acabas de decir bella Te hago a ti las mismas dos preguntas Que le hice a tu bisabuela Julia Tu mami es fea o es linda Linda, bella Inteligente o tonta Inteligente Entonces díselo A tu mami le va a gustar escuchar eso Gracias Y último punto Ignacio Ya te vas tranquilo para la luz Te voy a pedir que seas tú el que despierte a tu mami Que la despiertes tranquila, feliz Sin ningún dolor, sin ningún cansancio Como nueva Mami para estrenar ¿Te encargas tú de eso? Sí Listo, entonces yo me quedo en silencio Y tú la despiertas Y te despides de ella Te amo mucho, mami Te quiero mucho Abrazo Te quiero mucho Despierta Despierta, mami Estoy tranquila Todo lo que pasó Errores, errores Amor Sumo Amor Bienvenida. Yo veía algo azul, le decía, está el doctor acá. ¿Todo bien? Espere, que se sea fan. Estamos grabando. Estamos transmitiendo para sus fans. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Qué sensación tienes? Despertarme recién. Un sueño largo. La nariz tapada. Y este lado también medio tapado. Que me he levantado rápido, creo. ¿Qué más sensación? Sentía yo el corazón así oprimido, fuerte. Que estuviera en altura, algo. Que quería llorar y no lloraba. Y ahora siento alivio. Alivio. Relajado. Siente toda tu columna, todo tu esqueleto. Incluso puedes mover los pies, las caderas, todo. Y observa si hay diferencia. Como decía alguien, mueve todo el esqueleto. Pero si me he impulsado es porque no me dolía la cintura, porque si no yo tendría que ponerme de costado. No, pues se paró como un resorte. La tuve que volver a acostar. Sí. Y el lóbulo. Algo ligero. Bastante mejor. ¿Bastante mejor? Sí. Quiero pararme. Vamos a probar a ver qué tal. Ponte de pie. A ver qué tal lo haces si caminas. Yo te grabo. Como si en otro te graba, le quedamos hasta el lunes. Así que si hay otro te graba, otro te graba. Como si estuviera anestesiado, otro. Como de 20. ¿Ah? Como de 20. Como de 20. Muévase. Sí. Bastante. Muévase. Haga flexiones si quieres. Me da miedo. Ay, ¿qué? Puede pasar. Sí. 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 Bastante. Me voy a la piscina ahora. Vamos a ir al parque del B. Sí. 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 Me da calor frío. Sí. Para tú. Para tú. Sí. Estoy bastante aliviada, eh. Parece que no tuviera nada. Parece que no tuviera nada. Sí. Sí. Es que tengo... Es que es temor, te da miedo. Es que si me muevo, me vaya a... Muévase, muévase. Sí. Te lo puedo comer hoy. Más tarde nos vamos a bailar en una ruta. Cuéntale a tu hija quién te sanó. ¿Quién? Tu hermanito. ¿Y la abuela? Ignacio. Y la abuela. Y la abuela Julia. La abuela y tu hermanito Ignacio. No te creo. La abuela Julia. Y yo me había olvidado de la abuela Julia. No te creo. Y fue ella la que te sanó. Tu hijo simplemente revisó que todo esto era bien. Sí. Y la abuela Julia. Ella me había olvidado. No te creo. Y era por él. Un montón. Gracias. Y te pidió perdón. Me pidió perdón. Y casi que dio a entender que el dolor de tu columna era por ella. Sí. Por ataduras de ella. Mi abuela Julia. Muy bien. Cosa de... una mía. De vino, verdad, porque si ya lo siento bien. Ahora que cuento y narro porque es que era un sueño vino. A ver sí. Digo sí. A pesar que hay resonancia y hay de todo ahí, ¿no? Diga todo que estamos grabando Sí, de la abuela Julia Mamá de mi papá Y yo vi a mi abuelita Petra Mire, come ¿Por qué te pidió perdón la abuela? Tú sabes Bueno Son versiones de la familia, ¿no? Pero ella leía cartas, hacía daños Daños, muchas cosas Este pidió perdón por eso Bueno, entonces ahora se llama a suspender la grabación Gracias Le hago la pregunta que le hago a todas las nietas de abuela ¿Permite compartir la experiencia? Sí Bueno, entonces suspendemos ya esta grabación Estamos en Medellín, Colombia 5 de febrero del año 2019 Compartiendo con ustedes experiencias en el campo de la hipnosis introspectiva Conocimiento que está libremente a su disposición En nuestro sitio Aureliomejía.com También encontrarán nuestros videos Otros distintos Buscando en Youtube Hipnosis y sanaciones Nos veremos dentro de unos 15 días en España Donde estaremos dictando un curso de 5 días de duración En Madrid En Madrid En Madrid En Madrid enseñando esto De allí viajaré a Roma, Italia Posteriormente Posteriormente En el resto del año Iremos a Francia Dinamarca Chicago Las Vegas Ciudad de México Y otros lugares Que de momento se me escapan Pero consulten la agenda Y personas de contacto En el sitio que dije antes Y que ya repito Aureliomejía.com Entonces me despido desde Medellín Luego desde otro lugar del mundo Hasta la próxima